hola hola el día de hoy aprenderemos a dibujar un camaleón y lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir, empezaremos haciendo la forma en la cabeza vamos a sacar acá una línea hacia arriba luego bajamos de esta manera algo triangular por aquí vamos a hacer una curvita para darle forma a la boca que llega hasta acá cerramos y aquí en la parte de arriba de una vez podemos hacer un círculo para el ojo es bastante grande luego vamos a hacer acá otra curvita en la parte de abajo para completar la forma de la cabeza y llega más o menos hasta acá de esta manera vamos a hacer ahora el cuerpo vamos a hacer aquí una curva más o menos así hasta acá y luego baja la cola, la cola baja llega más o menos hasta acá se enrolla y se enrolla de esta manera y por aquí abajo digamos que sale la partecita de digamos del otro lado de la cola algo así más o menos así y desde aquí de la cabeza sale un arco, sube, baja algo así entonces este sería digamos el tamaño del cuerpo para hacer las piernas vamos a hacer dos lineas entre el cuerpo y la cola para hacer una rama vamos a sacar acá una línea aquí voy a sacar otra linecita que sale digamos por aquí por detrás de la cola y aquí podemos hacer una linecita como para hacer una hoja que se vea que es un árbol y acá entonces vamos a hacer las manos vamos a hacer acá una línea en diagonal que baja hasta acá por acá igual baja hasta acá hacemos aquí un arco y aquí hacemos los dedito y aquí hacemos los dedito que se vea que está agarrado de este tronco algo así ya tenemos la primera mano ahora vamos a hacer la pata por acá hacemos las dos líneas en diagonal pero en sentido contrario que baja y luego hacemos la curva del dedo que baja más o menos hasta acá y hacemos los otros deditos que se vea que que se está agarrando del tronco algo así entonces ya tendríamos ambas manos solo nos hace falta los detalles del rostro entonces acá vamos a hacer un orificio para la nariz vamos a hacer un círculo por acá otro círculo más grande que se vea que el ojo tiene como una especie de brillo y ahora vamos a hacer las líneas que tiene en todo el cuerpo vamos a sacar acá como unos triangulitos como unas manchitas por acá sacamos otro de esta manera vamos haciendo toda la forma del camaleón así a medida que nos vamos acercando a la cola se empiezan a ver mucho más pequeños por acá otro inclusive y listo de esta manera creo que ya tenemos nuestro boceto ahora podemos tomar el marcador para empezar ahora sí a dar digamos los detalles finales empezaremos aquí por el ojo vamos a hacer primero este círculo de esta manera vamos a hacer los círculos que dijimos del brillo acá uno chiquito y acá este más grande así voy a pintar de negro el resto de ojo de esta manera con calmita lo vamos haciendo no hay ningún afán lo importante es que nos quede bien algo así ahora hacemos la forma de la cabeza subimos vamos bajando largo esta parte se convierte en la boca que llega hasta acá cerramos y luego por aquí abajo y aquí hacemos el circulito de la nariz ahora antes de hacer el cuerpo prefiero hacer primero los brazos o el brazo y la pierna vamos a hacer esta parte y luego hacemos acá y luego hacemos acá la forma de los dedos que ya ven simplemente siguiendo los trazos esta parte ya es mucho más fácil por acá vamos haciendo la pata trasera y luego hacemos igual los deditos así que se abre llega hasta acá así ahora ya podríamos juntar aquí en la parte de abajo la pancita así hasta la cabeza y por acá vamos bajando la forma de la cola de esta manera vamos a hacer la larga vamos a hacer la larga hasta acá así y ahora vamos a hacer la parte de abajo de la cola que sería simplemente seguir el espiral y acá ya juntamos la colita con la parte de arriba de la espalda entonces vamos haciendo esta curva larga hasta llegar a la cola por último podemos hacer el tronco hacer estas linecitas por acá juntamos por acá juntamos por acá y hasta el final así nos queda entonces hacer acá la hojita por acá y luego vamos a hacer las manchas que tiene a lo largo del cuerpo así vamos haciendo vamos haciendo esos triángulos alargados con calma nada así ya vamos terminando nuestro dibujo nada así nos quedan poquitos de esta manera y el último por acá y ahora sí que ya hemos terminado podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro dibujo de un camaleón de un camaleón de una forma muy fácil y rápida y ahora sí ya 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 ya